Las estrellas se están formando en la nebulosa oscura de Lins 1251, a unos mil años luz de distancia y a la deriva sobre el plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La nube molecular de polvo es parte de un complejo de nebulosas oscuras mapeadas hacia la región de llamaradas de Cefeo. En todo el espectro, las exploraciones astronómicas de las oscuras nubes interestelares revelan choques y flujos energéticos asociados con estrellas recién nacidas, incluido el revelador brillo rojizo de los objetos dispersos, Herbig Haru, que se esconden en la imagen. En la escena también acechan galaxias distantes del fondo, casi enterradas detrás de la extensión polvorienta. Esta atractiva vista abarca cuatro lunas llenas en el cielo o 35 años luz a la distancia estimada de Lins 1251. Si te gustó este video dale like, suscríbete y compártelo en las redes sociales. Un abrazo cósmico a todos.